Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien en La Rioja el otro día, ya estamos preparando la segunda provincia. La verdad, yo fui muchas veces a La Rioja y cada vez está mejor, cada vez está mejor. Conocemos muy poco de lo que está pasando en las provincias. Hay pleno empleo, hay tres y pico de desempleo, una cosa así. Está muy bien, muy bien en La Rioja. Con problemas de la inflación, como tenemos todos, pero es tan bárbaro. Bueno, se bajó el más débil, ¿no? A diferencia en el caso de Cristina, por ejemplo, no tiene otras personas abajo de ella que midan más que ella. En el caso de Macri, sí, Macri, bueno, a paso, perdía. Es para fetijar el hecho de que la población no se haya olvidado, ¿no? Que las encuestas se hayan mantenido ahí en columnas y que haga lo que haga el tipo. Lo han blanqueado durante todos estos años los periodistas, lo han tratado. Ustedes imagínense si de la Rubo o Men, cualquiera de los gobiernos a los que les fue mal o a los que hicieron las cosas mal, hubiera querido volver a los medios como volvió Macri. La cantidad de editoriales casi adoradoras, ¿no? Las cosas que han dicho Leuco, Viale, Majul, alabándolo a Macri en todos estos años. Y no pudo limpiar su imagen, se compró un canal de manipulación pública, una cosa así mafiosa, que ha armado, y no le sirvió de nada. Fue tan desastroso su gobierno que no solo no pudo reelegir, sino que no pudo volver después del dinero que ha invertido para volver y tuvo que darse por vencido porque estaba complicando a su tropa, a su partido, ¿no? Así que imagínate las presiones del círculo rojo y qué sé yo. Todo eso que dicen, todo lo que dicen en los medios de ponerlo como un patriota y el tipo que se pone por arriba de la historia y que renuncia, qué sé yo, es una payasada. Es una payasada. Es un tipo que se rindió ante la evidencia de que tiene la peor imagen del país y que no podía hacer nada y que se había convertido en una molestia en el seno de Juntos por el Cambio. Y como acá hay intereses muy grandes y necesitaban una definición y ordenarla junto a Juntos por el Cambio, tuvo que trabajar antes de lo que hubiera querido porque él quería mantenerse hasta último momento para sus negociaciones. Fundamentalmente está negociando con la Reta, que es el que él piensa que va a ganar. Por eso apoya tanto a Burri para equiparar un poco la cosa y que no se agrande la Reta. Pero fue... Uno podría decir que por ahí los medios han logrado demonizar bastante algunos personajes del Frente de Todos, pero no han podido levantar lo que hizo Macri. Con eso no pudieron, con eso no pudieron. La gente no se olvida todo lo que sufrió. Me parece que fundamentalmente por el contraste que hubo entre el gobierno de Macri y el gobierno de Cristina. Fue tan brusco como empezaron a agredir a la población que Macri quedó condenado. Y los medios siguen, ¿no? Toda esta payasada de enaltecerlo porque se bajó. ¿Y qué iba a hacer? ¿Cómo no se va a bajar? ¿Iba a salir cuarto? ¿Iba a salir después de Miriam Bregman? Era obvio que se iba a bajar en algún momento. Ahora, se baja el más débil, ¿no? Se baja el tipo que era más fácil para pegarle del lado del Frente de Todos, de decirle a la gente, no, mirá que vuelve Macri, te va a hacer lo mismo. Como al poner a otros candidatos, ellos tienen la posibilidad de decir que van a ser distintos, incluso que pueden decir que van a ser mejores que esta situación. Ya tuvimos la pandemia más grande en los últimos 100 años y ahora tenemos la sequía en los últimos 100 años. Entonces le permite a ellos jugar de otra manera y le saca herramientas al frente de todos para decir, mirá que vuelve Macri. Te sacaron al cuco, la verdad, es un enorme favor. En los últimos días le habían mostrado a Macri una encuesta en donde Millet ya se equiparaba con el resto de las dos fuerzas. Y ahí es donde el tipo empezó a recibir presiones. La tenemos la encuesta y la podemos leer. Hay otras encuestas que no dicen lo mismo, pero él le llamó mucho la atención esa. Ahí está. Y ahí aparecen pegados, ¿no? Con 26 puntos, el frente de todos, juntos por el cambio y Millet. Décima más, décima menos, están los tres juntos. ¿Sí? Bueno, esa encuesta le estaba diciendo a Macri que la caída de los votos del frente de todos, por lo mal que están las cosas, no estaban cayendo en juntos por el cambio, sino en Millet. Y que la evolución de los próximos meses, que lamentablemente las expectativas de que mejores son muy bajas y la sequía amenaza con empeorar la situación, iba a hacer que esos votos siguieran yendo a Millet. Y que Millet se convirtiera en el primero. Es la encuesta más grande que se ha hecho, más de 4.000 casos. No sé si está ahí, Aresco es, ¿no? Sí. Aresco. Y esa encuesta estuvo dando vuelta con cualquiera que hablaba de Juntos por el Cambio en la semana pasada, hablaban de esa encuesta y del miedo que tenían. Hay que decir que Cristina hace meses que decía dos cosas. Una, que Macri no iba a jugar, a diferencia del resto de los referentes que están con ella, que decían que sí. Y decía que los votos que se le estaban cayendo al frente de todos no iban a Juntos por el Cambio. Cosa que sucedió, Juntos por el Cambio está trabado siempre al mismo lugar. No cosecha nada de lo que se le cae al frente de todos. Así que esta es una prueba para ellos, para ver si decir, bueno, personajes fundamentalmente como Larreta, que viene de ser jefe de gobierno de la ciudad. Viste que vos sos jefe de gobierno de la ciudad de la derecha y todo el mundo habla bien de vos. Muy raro escuchar una crítica, digamos que es muy raro escuchar una crítica en cualquier medio sobre Larreta, no solo a medio de la derecha. Él tiene la prudencia de darle mucho dinero a todos, entonces con eso logra que nadie lo critique. Entonces ellos sienten ahora que pueden tener un candidato que no tiene la carga negativa que tiene Mauricio Macri. Ahora, hay que decir que esto muestra una foto que juega peor para el frente de todos, más allá de que uno puede festejar que la sociedad recuerde lo mal gobernante que sea Macri, ahora vos te encontrás con ellos ordenados. Ellos ya tienen los candidatos que van a ir a La Paz, yo diría que además casi nadie menciona a María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal estará negociando algo, pero los contendientes son Larreta y Burry. Están ordenados en quiénes son los candidatos y están ordenados en las ideas, porque laburan juntos, todos proponen lo mismo, a nosotros nos puede disgustar, nos puede parecer aberrante, pero vos no escuchás distintos discursos, es decir, sabés quiénes son los candidatos y sabés cuáles son las ideas. En el frente de todos no sabés cuáles son los candidatos y no sabés cuáles son las ideas. Alberto no dice ni que sí ni que no, una cosa ya extraña a esta altura, porque vos decís, bueno, lo natural es que un presidente reelija o en todo caso pueda competir, pero siempre para reelegir, él no lo asegura. Hoy da más la impresión que no que que sí, si es que no, porque no lo dice de una vez, y no lo dice. En el caso de Cristina ya dijo dos veces que no va a ser candidata, pero la organización del hijo la encuentra por la calle y le hace un operativo clamor, le hace un operativo clamor por semana, y de ninguna manera uno puede pensar que lo harían sin la anuencia de ella, con lo cual también pone en duda qué es lo que va a hacer Cristina, por lo menos para el gran público. Entonces, vos lo tenés a ellos ordenados y tenés el frente de todos, porque nadie crece abajo de un árbol frondoso. Digo, ¿cómo va a crecer un candidato si vos tenés al presidente y a la vicepresidenta con toda la historia que tiene? Entonces el resto de los movimientos son muy... Yo lo veo a Guado que cada vez se mueve más. Bueno, es difícil, porque la verdad es que Guado en todo caso, para llegar a un nivel de conocimiento importante, con lo atomizado que están los medios hoy en Argentina. No es como... No hay un Tinelli, no hay un grande PAD, digo, ya acabo. Todos los medios miden dos puntos, tres puntos, qué sé yo, para hacerte conocido, ¿no? Y vos a la manoche tenés 100 canales, después tenés las plataformas, después tenés YouTube, la gente está en las redes. Es muy difícil hacer conocer un candidato. Bueno, ¿cuál es la forma? Al lado de Cristina. Al lado de Cristina. ¿No? Bueno, eso no está sucediendo, porque indudablemente Cristina quiere mantener fresca la posibilidad de que ella pueda ser candidato, por más que diga que no. Entonces, ellos tienen candidato y el Frente de Todos no. Ellos tienen una idea clara, que me pareció horrible, pero tienen una idea clara. ¿Cuál es la idea del Frente de Todos? ¿Cuál es el proyecto del Frente de Todos? O sea, Massa negocia con el FMI y Cristina y Máximo hablan en contra del FMI. Massa sube las tarifas y Cristina y Máximo hablan en contra de subir las tarifas. Massa hace un ajuste y Cristina y Máximo hablan en contra del ajuste. Y claramente todo lo que hace Massa lo hace con la anuencia de Cristina y Máximo, si no lo podría hacer, no tiene poder para hacer lo que quiere. Yo lo que digo es que uno puede festejar el hecho de que la sociedad desfenestre, abomine de Mauricio Macri, pero que la bajada de Mauricio Macri lo deja de ellos mucho más ordenados que al frente de todos. Eso me parece a mí. No sé qué lectura hicieron ustedes. A mí me parece que Macri creo que se rindió ante la evidencia la segunda vez que no puede reelegir. va a entrar en los anales. Capaz que sigue insistiendo. No deja de ser una gran noticia. No deja de ser una gran noticia. Obviamente habrá que ver qué es lo pactado, con Rodríguez Larreta o con la propia Bullrich. A mí me interesaría saber qué rol va a ocupar. Creo que va a ser muy complicado para cualquiera que sea el candidato de ellos convivir con Macri. Por el poder de daño que tiene, porque tiene medios propios. Se reunió con Larreta dos días antes, Larreta bajó un candidato. Hay un listado de ministros que le pondría Macri a Larreta. Por eso digo, hay que ver cómo resulta ese tema. Y con respecto al frente de todos, la verdad que yo estoy esperando que la situación se defina, pero también es cierto que hay que controlar la ansiedad. Me parece que es parte del juego. Todavía hay tiempo, o por lo menos un tiempo prudente como para instalar a aquellos que Cristina quiere instalar. Creo que es la única salida que tiene hoy el frente de todos. Es con Cristina. Si ella no es la candidata, es con quien Cristina diga. Creo que esa es una chance. El resto me parece que... Creo que la encuesta marcaba a Sergio Massa como candidato. Sí. Sergio Massa con el apoyo de Cristina. Porque las encuestas que manda hacer Juntos por el Cambio las manda siempre con Massa al frente de todos. Porque es lo que te dicen ellos. Si vos le preguntás ¿Quién es tu candidato? A los principales referentes del frente te dice Massa. Va al otro día y decís Che, seguís pensando... Sí. La semana pasada preguntás ¿Qué te pareció todo este tema de los bonos? Excelente. Sublime. Sublime. Bueno, entonces lo medía Massa. ¿No? ¿No salió Axel a apoyarlo? ¿Salió Axel? Sí. Me dio pena. Sinceramente me dio pena. ¿Por qué? Porque no puede Axel Kicillof apoyar que el ANSES venda un bono a 25 centavos. Yo creo que va a ser judicializado eso. Que de ninguna manera el ANSES puede vender un título público en dólares a 25 centavos porque no hay no hay forma de que cueste 25 centavos porque aún en default la Argentina cayera en default un default puede tener una quita de 50%. No sé. La quita más grande de la historia en Argentina y en el mundo la hizo Néstor 67. Sí. Esto es una quita del 75. Después de la de Néstor nunca más una quita del 67. Guzmán hizo una renegociación sin quita de capital. ¿Sí? Y en general se están haciendo así con baja de intereses y corriendo el plazo. Un bono a 25 pues yo no sé ya hay cuatro denuncias creo. ¿No? Yo jamás vendería lo hablé con el director del Fondo de Garantía de la Ciudad de Vía el otro día jamás 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 vendería un bono del Fondo de Garantía a 25 centavos de dólares de ninguna manera. O sea si yo compro a 25 te compro ahora vender Dios no lo permita. Dios no lo permita. Compremos. ¿Eh? Voy a intentarlo. Sí, sí. Y Guado te digo que a mí me parece que sí. Pasa que son situaciones distintas ¿no? O sea si vos sos un político tenés que apoyar siempre lo que dice la jefa del movimiento esté a favor o en contra ella es la estratega y te dice por dónde ir no es mi función. Escúchame y Guado se está instalando ¿no? La verdad que está retomó cierto activismo. Yo veo un apaso Guado Scioli me da la impresión hoy si tuviera que apostar apostaría que lo que va a terminar teniendo el frente de todos es un apaso Guado por Cristina y Scioli por el poder ejecutivo no sé lo llama LH Digo porque el plan masa la verdad se le metió la sequía en el medio o sea pasar por arriba la sequía para la masa va a ser algo qué sé yo porque uno puede discrepar una herramienta tampoco esta sí la otra no lo que no podemos discrepar es que se le cayeron 20 mil millones de dólares ¿de dónde va a inventar? ¿de dónde lo va a sacar? Somos fenómenos meteorológicos Sí Claro Muchos problemas por delante más así yo también pienso lo mismo me le va a costar mucho seguir manteniendo la candidatura y el tema de Guado vos decías calmar la ansiedad que es verdad el tema de Guado que indudablemente en toda entrevista en todo acto tiene que seguir manteniendo más allá de su intención de levantar el perfil el discurso tiene que ser en función de una posible candidatura de Cristina o sea la lógica va siempre ahí y me parece que eso un poco atenta contra su propia instalación como candidato ¿no? que ya podría estar recorriendo las provincias que de hecho ya Bullrich y Larreta ya empezaron y ahora se va a intensificar todo y la gente ya los empieza a vislumbrar como posibles presidentes a los dos y los va a evaluar para mí tendría que acelerarse un poco la definición en el frente de todos que eso ayudaría yo soy más de la idea de la interna que planteó el sábado Nico que yo también para mí es más candidato que Silof que Guado después el tema se trasladaría a la provincia quien va de candidato a gobernador pero a mí me parece más fuerte la figura de Axel que la de Guado para el candidato de Kirchnerismo en esa hipotética pasó si no fuera Cristina se comparó mucho ayer la decisión de Macri de ahora con la de Cristina hace cuatro años ¿no? incluso algunos hasta merituando más la de Macri es una parada porque Cristina era la persona que más medía en el país y Macri es el que menos no solo eso renunció no a los honores a la vergüenza Cristina con su con su mensaje ordenó al peronismo en diez horas en diez horas se acomodó todo yo no estoy tan de acuerdo con que Juntos por el Cambio esté ordenado en este momento sí está más ordenado que el frente de todos pero eso es fácil digamos prácticamente en mi cuarto de cuando tenía 17 años estaba más ordenado que el frente de todos están a punto están casi por arreglar un candidato a gobernador solo para los dos están de acuerdo con tener candidato a senador y diputado solo para los dos y más que eso no puede lograr después se van a cagar a puteadas pero sí pero ahí hay algunas digamos todavía hilos sueltos que no van a ser fáciles de remendar en principio ayer Carrió salió a ponerle un veto a Jorge Macri que fue la moneda de cambio de la negociación entre Larreta y Mauricio Macri para que fuera el candidato único candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires porque Macri se ve que está muy en contra de los personalismos pero no de que la familia herede tu negocio Lilita Carrió dijo ayer que si Jorge Macri es el único candidato en la ciudad la coalición cívica va a ir por afuera de Juntos por el Cambio no es que va a ir una paso contra Macri va a ir por afuera de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires pero además hay otra cuestión recién veíamos la encuesta que mostraba esa paridad entre tres y yo estoy seguro que si el candidato de Juntos por el Cambio termina siendo Larreta de esos 26 puntos que aparecen va a haber algunos que se van a ir y de los 26 puntos de Milley va a haber algunos que van a subir excepto que haya algún tipo de pacto entre el PRO y Milley que es algo que Macri de alguna manera viene dejando abierto en sus últimas entrevistas en sus últimos mensajes porque hace más guiños hacia el ala dura si se quiere que hacia el otro lado y ahí aparece el radicalismo digamos aparece una frazada corta para el PRO donde si se cubre los pies para atraer a los votantes de Milley se descubre el centro y puede dejar el radicalismo afuera digo no es tan sencillo todavía lo que tiene por delante el macrismo a diferencia de lo que pasó en 2019 que Cristina efectivamente con una movida acomodó todo el tablero yo es que solamente una persona que es la que más votos tiene en el país puede hacer eso eso es obvio ahora vos fíjate acaba de salir el índice industrial de febrero de febrero otra vez creciendo acaba de salir el desempleo ya está en el número de Cristina si no estuvieran todos peleados vos tendrías la posibilidad de decir mire muchacho tuvimos una pandemia tuvimos la sequía más grande de los últimos años tuvimos una guerra que tuvimos gastar 12.000 millones de dólares en gas y a pesar de eso digo Cristina te dejó un 6% de desempleo Macri te llevó a los nosotros te volvimos al 6 ellos tuvieron de 48 meses 46 cayó la industria nosotros al revés creo que cayó la industria en los 3 meses que estuvimos todo encerrado y sigue digo va a volver a pasar o sea va a venir uno de ellos la industria se va a destruir vas a volver al 12% de desempleo si pudieras poner en valor lo que se hizo bien sería otra cosa es decir si no estuvieran todos peleados y para eso si hace falta no se si la palabra de renunciamiento que se yo como dar los melones vos te podrías presentar de otra manera yo lo vi en estos días mucho más jugado a la candidatura de Eguado cosa que parece racional porque no es cuestión de evaluar lo que hizo más así bien o mal donde lo vamos a pasar toda la vida discutiéndolo sino que tiene una sequía por delante la sequía está por delante es decir todavía no le pegó a la economía está por delante si y ahí se te suma algo que venimos repitiendo pero me parece que aplica muy bien en la anuncia de Mauricio Macri cuando Cristina dice no es un nombre es una idea el nombre de Mauricio Macri va a ser reemplazado por otro la idea va a ser la misma eso es como una seguridad que tenemos y si bien sé que va a entrar en un terreno de demasiada esperanza pero me parece que esto que decías de esta cierta este renunciamiento porque hay un pueblo con memoria de alguna manera que caiga dos días después un 24 de marzo no me parece casual lo más que le podía elegir otro día hace una semana volvió a leer del curro de los derechos humanos le salió bastante mal para lo que esperaba me parece que había un impacto que esperaba levantar nuevamente este negacionismo de marzo que marzo suele tener entre negacionismo y mano dura entre los discursos sé que no es el eje de su renunciamiento pero me parece que ya esa idea al menos en estos días no la tenía tan anclada como en otros momentos la tiene y si bien no es el eje me parece que hay que aprovechar un poquito que eso sucedió para sumarlo más allá de eso sí efectivamente hay un gran problema en el frente de todos que tiene que ver con que no pudiste resolver todavía para adentro con Alberto Fernández me parece que ahí es donde no sé hasta qué momento si Cristina va a decidir algo o terminar de decidir cuando Alberto decida o hasta dónde se atan esas dos decisiones pero hoy tenemos mucha más referencia a lo interno que a lo externo y eso efectivamente es lo que se está me parece que ocupando el lugar de contar cuál es el proyecto o el plan y digo yo teniendo en cuenta que ya a esta altura del partido tanto Cristina que lo dijo dos veces con todas las letras como Alberto que lo va a entender en off the record como Massa que ayer en una entrevista también dijo yo no puedo ser candidato y ministro de economía al mismo tiempo no dando a entender que se va a ir del ministerio de economía sino más bien lo contrario ¿no podrían preparar entre los tres un mensaje en ese sentido como vos decías de decir bueno nos tocó gobernar los cuatro años más difíciles de la historia argentina cometimos nuestros errores nos dijimos de todo pero estamos de acuerdo en que el rumbo del país no puede ser volver al modelo de 2015 a 2019 que es el mismo que también hubo entre el 76 y el 83 y por eso va a haber una paz en el peronismo que parece también que es algo que a esta altura ya aceptaron todos para que la sociedad decida por donde se sigue no sería realmente beneficioso que lo hagan a esta altura del partido ya está ya se dijeron de todo quedó claro que no se quiere pero hacer hincapié en lo que sí están de acuerdo que parece que hay un punto de acuerdo y desde ahí tratar de construir en los meses que quedan que son pocos pero a la vez son muchos es que para mí el son pocos es todo un dato o sea el apuro yo creo que Guadupo es un excelente candidato pero bueno cuanto menos tiempo tenga para desarrollarlo vos sabés que hace años que viene trabajando un plan federal de desarrollo este nada un tipo que tiene una humanidad enorme que es muy inteligente te sumo que le va muy bien con la franja y va muy bien con la franja jóvenes que es un nicho bastante pobre para el pro a mí me parece que el tiempo es muy relevante y que tienen que tener la inteligencia es decir ven con este proyecto a pesar de todo lo que nos pasa el principal sector que identifica a un país desarrollado que es la industria no deja de crecer la gente tiene laburo ¿tenemos problema de inflación? sí tenemos que resolver el problema de inflación pero podés mostrar la diferencia entre dos proyectos nítidamente y hay que decirlo es mérito de lo que habrá hecho Guzmán hasta que estuvo Guzmán y lo que hizo Massa pero la industria no para y la generación de empleo no para tenés un problema que es grave es grave no es nuevo tiene 70 80 años el problema de la inflación con picos para arriba y para abajo que tengas un pico para arriba con una pandemia una guerra y una sequía no es nada extraño me parece que podés armar un relato una narración política que es lo que uno arma para ir a una elección claro hay algo ahí igual igual creo que podría funcionar con Cristina al lado o sea Cristina atraccionando pero para eso me parece que hay que empezar a cuidar a Cristina yo creo que el frente de todos no está cuidando a Cristina y sobre todo creo que esta idea de hacer una interna a Cristina debilita la posibilidad de que Cristina pueda ayudar a otro candidato me parece que hay algo del armado no es solamente si son buenas personas o malas personas me parece que están pensando mal la política y creo que el peronismo finalmente cayó en la trampa sobre todo porque la gente que es anticamporista o anticristinista o que no soporta Cristina o lo que sea creyó que hay a partir de las cosas que se plantean a veces la posibilidad de sepultar a Cristina o de correrla del lugar de decisión y vos necesitás que Cristina esté en el lugar de decisión aunque sea para promocionar a Aguado me da la impresión de que ahí hay algo o sea el presidente es presidente y además es presidente del partido justicialista tiene mucho poder aunque no tenga hoy quizá la adhesión o el fervor popular pero tiene mucho poder y creo que ese poder también implica lo vi una vez en una película un grado de responsabilidad enorme cuanto más poder tenés más responsabilidad tenés vos pensás que la PASO le resta a Aguado yo creo que sí yo sinceramente no igual te digo es instrumental o sea lo que creo es que el peronismo tiene que rescatar a Cristina porque si es Cristina sacale el dedo a Cristina porque todos están en contra del dedo de Cristina pero después están todos clamando que Cristina aparezca con el dedo porque el problema es a quien señala con el dedo el presidente es alguien que es presidente y gracias a Cristina lo señaló con su dedo ¿y cómo salió? el presidente el gobierno el gobierno él salió presidente después el gobierno es malo pero porque el presidente tiene mucho poder en la Argentina ¿y cuánto tuvo que ver que sea como un gerente en vez de como un presidente? nunca quiso ser gerente el presidente ha ejercido el presidente eligió el gabinete que quiso los ministros que quiso le cargó todos los ministros Cristina le cargó a Kulfa le cargó a Guzmán le cargó a Lozardo al principio no empieza todo este proceso de descomposición del gobierno cuando mucho ministro empieza a operar a través de los medios el tema de los soft bueno una serie de cosas que evidentemente pretendía debilitar al cristinismo entonces después se le reclama que Cristina ponga de vuelta el candidato a mí me sorprende te digo me parece como obra de alguien que quiere ser derrotado yo creo que si no hay un apaso vas a seguir teniendo gerentes toda la vida y vas a estar siempre mirando a ver qué dice Cristina si a Cristina le parece bien si a Cristina le parece mal no pudo hacer no pudo subirle las tarifas ni siquiera a los más ricos Guzmán porque la Secretaría de Energía la manejaba a Cristina que yo siempre digo Cristina hizo un gran gobierno con lo cual uno no puede discutir se sube y hace otro gran gobierno tengo la menor duda ahora lo peor de todo es el gobierno de ambos el gobierno donde se la pasaban discutiendo este sí este no el otro sí el otro no yo no creo sinceramente no creo que ni Culfas ni Guzmán sean unos genios pero tampoco creo que son tan malos como dijeron no sé cuando se fue Guzmán la inflación era del 4% la inflación anual era del 60% la economía crecía al 6% hoy empeoró todo hoy empeoró todo no sé a mí me parece que si no hay un apaso yo creo que el apaso la gana el candidato de Cristina me parece tan obvio qué sé yo no sé ¿no? ahora la gana se convierte él en candidato la ganó es Guado si no es el candidato de Cristina no sé va a ser así hasta que Cristina dure siempre va a tener el candidato de Cristina alguna vez coincidimos en la cuestión del pecado original esa fórmula que vos definís la del gerente era al revés el gerente generalmente está bajo el CEO claro claro era al revés ahora cometido el pecado original evidentemente no funciona la coalición no yo no sé yo creo que Cristina tiene que presentarse y si eventualmente no se presenta tiene que definir rápido quién va a ser quién va a suceder para romper el esquema que le han armado este corralito que le armaron es muy triste que Argentina no pueda votar todos saben lo que va a pasar la verdad o sea por ahora Cristina mantiene que el candidato es Massa claramente se da cuenta de que si no baja la inflación no lo va a poder sostener entonces el plan B es tener porque Massa puede ir de candidato consenso lo aceptan en el albertismo también da la impresión de que la inflación va a seguir muy alta con lo cual se debilita esa situación y el plan B es ir a una paso Guado Scioli y a mí eso me parece me parece bien me parece que lo va a ganar Guado y que Guado con Cristina acompañándolo puede ser un campeonato un candidato competitivo pero también sería un gerente entonces ¿por qué? si le gano la paso a Scioli bueno con el dedo de Cristina no con el dedo de Cristina no con la foto Guado por sí mismo yo no veo eso pero Macri también se va a sacar foto con Larreta y con Burri una cosa es que saque foto y otra cosa es que el candidato lo nombre el tipo le tiene que ganar está la posibilidad de no ganar qué sé yo porque está la posibilidad de no ganar porque si no lo que hace el peronismo que no quiere a Cristina es siempre decir que Cristina tiene poco vos le preguntás Alberto y dices no yo le gano a Cristina déjate joder Alberto así que le ganaba a Cristina no yo le gano bueno ganale dale ganale entonces pero hay una paso vos lo vas a ver a Guado un día haciendo un debate con Scioli qué sé yo entonces un poco de de pelea eso que empodere al candidato pero el máximo ahora quiere una paso si eso dijo ese yo no sé son cuestiones tácticas no sé a mí me parece que esto que se vivió no debería volver a vivir ya me parece que ya está o sea o es Cristina la presidenta ojalá o si no tiene que ser alguien que se revalide que vaya y gane y gane y gane yo y para mí también y ya lo hablamos varias veces que sea kirchnerista más o no es kirchnerista es más bien anti kirchnerista y este vamos a repetir la misma historia porque está muy claro que a partir del 11 de diciembre si masa llega llegar a ser presidente cosa que parece cada vez más difícil va a empezar a tomar decisiones que en el kirchnerismo van a empezar a ver con mala cara y no digo de economía digo de política internacional o de lo que fuera que sabemos que la visión de masa es totalmente distinta a lo que ha sido históricamente el kirchnerismo entonces mejor que sea un candidato kirchnerista que la militancia lo milite y que después lo banque claro ¿no? y va a tener menos diferencias y va a tener opinión cristina sí pero no es lo mismo que ser la vicepresidenta ¿entendés? o sea la vicepresidenta manejando diputados y senadores no sé saca una moratoria por ejemplo que vos podés estar de acuerdo masa no estaba y no es un 0,4% del PBI o sea son estrategias distintas es una mezcla de alguien que quiere gastar y alguien que quiere hacer un ajuste de alguien que abomina del FMI y otro que dice estoy agarrado del FMI no me dejen que me suelte que es este es muy rara la mezcla es muy rara ¿entendés yo? aparte si tienen archivo de Alberto archivo de masa van a tener los canales ¿no? de los otros para divertirse ¿no? porque básicamente su carrera ha sido estar en contra de Cristina alguna vez él lo ha dicho era su gran mérito político era haber parado la reelección de Cristina todos los candidatos de todos los partidos en los últimos años hicieron su carrera antagonizando con Cristina no es la excepción Massa ¿no? todos de Narváez Massa Macri ahora Larreta Bullrich este que hizo declaraciones Massa el otro día diciendo que con la causa judicial a quien dejará fuera de la cancha Cristina con Bonelli me parece perfecto me parece perfecto que él haya ingresado de frente de todos que dialogue todos los días con Cristina con Máximo pero de ahí a que sea el candidato del kirchnerismo yo a mí no me parece o sea me parece que tiene que ser un kirchnerismo yo la otra vez me dicen no Cristina no le gusta que hable mal de Massa digo bueno preguntale a mi público no pero si lee el chat si le damos el chat de Youtube no Cristina dice que son troll yo no es haganme encuestas es lo que son distintas maneras de pensar nada personal nada personal que se yo un comentario breve para para redondear ya estamos llegando al final del pase pero pero aprovechando que fue 24 de marzo durante mucho tiempo se nos quiso hacer creer que los 70 eran historia antigua que hablar de los 70 no importaba o que era simplemente una manera de eludir el presente ahora no ahora prefieren discutir los 70 y cuántos fueron y demás pero durante mucho tiempo nos dijeron que era el pasado que era así el pasado remoto y estábamos hablando de candidaturas y hablamos de Patricia Bullrich que tuvo un rol importantísimo en esa época Horacio Rodríguez Larreta que tuvo a su padre secuestrado Guado de Pedro hijo de desaparecidos los 70 están a la vuelta de la esquina todavía no son el pasado remoto perdón y el hijo de Bussi que quiere el hijo de Bussi de las provincias si uno mira hacia el interior digamos hay más ejemplos pero incluso para un puesto como la presidencia nacional que hay un puñado de personas en todo el país que accede a estar cerca de eso bueno hoy tenemos la mitad o más de los que aparecen como nombres que se recortan con una historia de vida marcada directamente por esa época nada me parece que no y ellos quieren volver para imponer el mismo plan digo escuchá a Martínez Dios y escuchálos a ellos es el mismo plan a mi no me parece casualidad que ayer la etapa de la nación que ya sabía que Macri se iba a bajar fue el plan económico de Melconian Macri se baja pero deja esa ficha jugada en la mesa él no va a ser candidato pero su plan económico si yo solo para traerte tranquilidad entre los avisos clasificados que se publicaron en la nación para despedir a Carlos Pedro Pedro Taedo Blakier están los hijos de Martínez Dios quedan hijos todavía ojo con que el discurso del frente de todos esté alineado con el plan económico actual del frente de todos actual está pasando ahora porque esto se parece bastante esto se parece bastante ¿no? todos los acuerdos que veo yo son con el poder económico un día con los bancos otro día con los automotrices otro día con el dólar soja todo ¿viste? bajemos el MEP ¿y cómo hacemos? bueno ponemos los dólares que tenían ahorrado el tema jubilatorio ojo que no es porque la gente no es boluda la gente no es boluda la gente se da cuenta vos tenés que tener identidad no solo en lo que decís sino en lo que hacés la gente no es boluda tenés que tener un candidato que sostenga las ideas del kirchnerismo y tenés que tener un gobierno o por lo menos el apoyo de quienes que sostengan ideas antagónicas no podés hacer las mismas cosas no podés hacer las mismas cosas no podés digo esto recuerda mucho el final de 2001 mucho 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 empezar a agarrar cajas de cualquier lado desesperado que se yo para salvarte como puedas dar cualquier explicación hay que llegar manteniendo la identidad yo creo que hay que la mitad de los argentinos siguen pensando las mismas cosas que propuso el kirchnerismo durante esos 12 años que es mentira que la gente se cansoca que todo es viejo no, no es viejo la gente quiere un estado presente quiere que lo cuiden quiere que se ocupen de ellos quiere que la economía no se abra del todo que no te manejen las empresas esas cosas se sostienen ahora uno tiene que tener coherencia porque si no por lo menos yo a la gente que le hablo yo no le voy a decir cualquier cosa yo le cuento lo que veo y no veo que haya coherencia entre lo que están diciendo y lo que están haciendo empecé a que lo que están haciendo se parece más en los últimos meses a lo que hacen ellos que lo que hacía el kirchnerismo históricamente y guarda que va a faltar guita a mí hay gobernadores que me están diciendo a mí me falta un mes para la elección y no me están mandando un mango no me están mandando un mango y yo tengo elecciones dentro de un mes y me están ajustando a mí hay un ajuste hay un ajuste bien fuerte es el ajuste en los salarios y en el gasto estatal muy grande entonces es lo que yo digo pero no es lo que yo hago que eso yo me parece que la gente se da cuenta un país unido por la radio 107.3 nuestra radio